Te quiero bien Guadalajara, juntos te vamos a cuidar Hombre y mujeres y tapatíos, somos dos guardianes de esta ciudad Pero, 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 presidenta, yo te quiero Pero, 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 presidenta, yo te espero Pero, 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 presidenta, la primera Pero, 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 vala la jaja, va a ganar Es un orgullo ser tapatíos Somos dos guardianes de la ciudad Tenderá Verónica, es un orgullo A Guadalajara, va a cuidar Pero, 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 presidenta, yo te quiero Pero, 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 presidenta, yo te espero Pero, 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 presidenta, la primera Pero, 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 vala la jaja, va a ganar Pero, 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 es la guardián de la ciudad Pero, 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 a Guadalajara cuidará Pero, pero, levanta la B de la victoria Pero, 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 con la B de Verónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!